Una noticia que me acuerdo que me impactó mucho siendo chica fue el levantamiento a la tabla. Me acuerdo de estar en mi casa, viendo la tele, los tanques y la sensación que había en mi casa. Vivía mi abuela con nosotros, llevándole mate a mi mamá, como con mucha angustia. Y después yo hablé con una amiga mía de la primaria, Verónica Khan, que estábamos las dos como reimpresionadas de esta sensación de estar como, sin entender qué, claramente en una situación de crisis y algo parecido, qué sé yo, a la guerra, ¿no? La idea de que haya tanques, ¿no? Como de violencia y de invasión, creo que era como esa sensación y de quedarse en la casa. Otra noticia que me impactó muchísimo en su momento, los 30 años de la muerte de Gardel, que claramente en mi imaginario era el que cada día canta mejor. Yo era mucho más chiquita, con mi abuela y mi hermano, viendo todas las conmemoraciones, los documentales, las películas de Gardel, cómo fue el accidente, cómo se cayó el avión. La cuestión que para cuando llegan mis viejos del teatro, tipo 12, 12 y media de la noche, yo salgo a recibirlos desesperada, corriendo. Papá, mamá, ¿no sabes lo que pasó? ¿Qué, Paloma? ¿Qué pasó? ¡Se murió Gardel! Yo me enteré ese día y lo sufrí mucho, me impactó. 30 años después me choqueó. ¡Gracias! Gracias por ver el video.